Soy Natalio Lueto, los invito a entrar al universo del jazz, a ese escondite que guarda tus mejores momentos. Queridos amigos y amigas, aficionados del jazz. Aquí desde el callejón del jazz vamos a tener una visita especial de un músico de larga trayectoria en el ambiente. Bueno, va a ser interesante, ahora lo voy a presentar. Vamos a escuchar bastante música, esa música que yo siempre digo que es jazz y no me limito con la palabra jazz, porque la gente piensa, o algunas personas piensan que jazz es una cosa, otros piensan que jazz es otra cosa y se van mezclando los subgéneros. Y yo creo que la mejor definición del jazz, la han dado varios músicos, es poder tocar en libertad, tener la capacidad o el espacio de improvisar y generar música en una manera, diríamos, hasta cierto punto espontánea, muy creativa, eso es el jazz para mí. Y creo que ahora en Argentina, y por eso estamos haciendo una serie de programas que tienen que ver con Argentina en particular, lo nacional, del jazz de los últimos 30, 40 años, ya los años de antes lo habíamos hecho, así que estamos concentrándonos ahora con lo contemporáneo, que es muy interesante y a mí me atrae muchísimo, porque de pronto escucho cosas que nunca había escuchado. Bueno, vamos a tener el agrado de presentar a Sebastián Peixeré, que lo tenemos acá en cámara. ¿Cómo estás, Seba? Bien, bien, todo bien. Ha sido todo un recorrido de tu vida en la música, según tengo entendido y me has contado. Según parece. Muchos años, ¿no? Sí, sí. Arrancaste joven, aparte. Sí, arranqué tocando, digamos, profesionalmente, aparte de yo, 15 años y medio, 16. A la miércoles. ¿Con 15 años ya estabas tocando profesionalmente? Sí, sí. Bueno, ante todo... Casi al borde cumplí el 16, pero sí. ¿Tu instrumento siempre fue la batería? Sí, sí. Entonces... Sin duda. Estamos enfrente... Batero, batero. Batero, batero. Bueno, a uno de los bateristas más solicitados, porque se juntan muchos músicos de diferente extracción, del jazz en particular, y aparece siempre el nombre, muchas veces el nombre de Sebastián Peixeré, y seguramente van a poder escuchar algunos de sus temas en un momentito. Bueno, ahora que te tengo acá, acá estuvo también un compañero, un músico, amigo, también tuyo, Gustavo Colosilva, hace como un par de meses, escuchamos algunos temas donde vos también colaborabas en el trío con Víctor Sanders, ¿cierto? Sí, sí, hace mucho tocamos juntos. Y pasamos temas, pasamos Bachelors 3, pasamos Rebaño, pasamos Error 404, ¿es? Sí, todas cosas, sí, tranquilitas, cosas tranquilas. Sí, pasamos uno que... A mí me gustó mucho Bachelors, me gustó muchísimo. Lindo porque... Tema de Padmé, ¿no? Sí, 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 sí. Pero lo que más me divirtió de todo, y que no te lo voy a decir, porque ya te dije que es una sorpresa, es algo que pasó en el bar Virasoro, hace ya unos años. No sé bien quién es el saxofonista, porque está siempre de lado, y el bajista está escondido atrás del saxofonista, así que estás vos en la batería, rompiéndola, y Gustavo... Casi lástima. Sí, casi lástima. No, que si se rompió. Dándole con todo, no, está buenísimo, fue una zapada bárbara. A mí me llamó la atención, porque está en vivo, ¿no? Es otro sonido, es otra cosa, ¿no? Es espectacular. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te gustaría...? Sé que estás trabajando, o estuviste colaborando con Armando Alonso, con Carlos Madariaga, Armando Alonso viene de lejos también. ¿No? Tiene muchos, muchos años. Sí, sí, hace mucho que toca, tiene una trayectoria... Larga, tocó con un montón de gente. Un montón de gente, sí, tocó en buena... Tríos, cuartetos... Sí, de todo. De todo hizo. De todo y tiene muchos discos solistas, todo. Ahora yo participé en el último, creo que es el último. ¿Cuál es el último? Ah, el de tríos. Ah, el de tríos, ese, ese, ese. Y nos conocemos hace muchísimos años, hemos tocado el soporte de Scofield en el año 94. Mirá vos. Ya imaginate que... ¿Cuánto pasó? Nos conocemos, sí, nos conocemos de Zapada, de, bueno, de jazzy pop, todo eso. Correcto. Trastienda, todo. ¿Tocaste el de jazzy pop con Nero González? Sí, sí, sí. ¿El segundo? Sí, no, y el primero también. ¿El primero también? Claro. Ah, claro. Claro, lo de ver de ahí en 82, creo. Sí, en 82, sí, porque yo, digamos, tocaba en una banda de rock, pero me iba a jazzy pop a tocar jazz también. Qué bueno. Sí, Horacio Larumbe, bueno, están todos. Qué barato, qué barato. En Nero González, viste. Cómo creció el... Yo me recuerdo, yo vivía acá hasta el año 74. Ok. Después me fui a vivir afuera, vino la dictadura, no volví por obvios motivos, no hice la colimba, viste. Sí, la jazzy. Esa cosa que si venía acá iba porque iba a sopre, no quedaba otra y más en ese momento. Sí, tremendo, tremendo. No pude volver, estaba en Estados Unidos. Bien. Pero no me gustaba, quería volver para acá. Ahí va. Y al final, bueno, me quedé en Estados Unidos muchos años y mantuve conexión, viste, con el ambiente, pero hasta por ahí no más. O sea que me perdí un trayecto largo de la música. Yo estaba en la música antes de irme también. Qué bueno. Componía, en fin. Pero siempre en forma, viste, subterránea. O sea, estamos hablando de los 71, 72, que apenas había sacado la cabeza Arcoíris y Espineta. Aparte de Lito Nero. Sí, bueno, todavía. Lito ya lo sabemos, pero entonces ahí me fui y, bueno, repito, perdí la conexión. Allá no fui a hacer ninguna música, fui a laburar y a estudiar, que fue lo que tenía que hacer en ese momento. Pero volví y volví a esto, a poder difundir, viste, y conectar, viste, gente que yo no la puedo todavía conectar bien, pero a través de la música la conecto. Sí, porque si nos conocemos todos, digamos. Claro, sí, sí. Conoces a uno, empieza a otro. Tal cual, viste, hay temas que, por ejemplo, yo a Malosetti, a Javier, no lo había escuchado mucho. Y escuché un par de cosas en estos días y dije, ¿cómo se me escapó este loco? Es un monstruo. Aparte que tocó con Espineta, fue el bajista y toda la cosa esa. Pero lo que está haciendo es impresionante. Sí. Vos tocaste, me dijiste, el primer disco con Malosetti lo estuviste vos. Sí. Año 1984. Nació en el disco del 95 salió. ¿95? ¿Qué disco era? Se llama Javier Malosetti. Ah, Javier Malosetti. Sí, es que la cara de Javier Malosetti es como un disco presentación, digo. Está, está bien, está bien. Es un trío, prácticamente, hay algunos invitados, pero mayormente está con Guillermo Romero. Sí, con Guillermo Romero. Con Javi, viste, está bueno. Sí, sí, sí. Toda de Lesacuña también. ¿También? Sí, está muy bueno el disco. Está bueno. Para la época, está... Me imagino. Ahora sacó un montón de discos. Claro, 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 claro. Pero eso fue un poco el lanzamiento del solista. Sí, sí. No, lo vi en... Estuvo lindo. En Cuba. Bueno, lo vi, lo escuché en un concierto en Cuba. Impresionante. O sea, impresionante para mí. Sí. Me suena nuevo, me suena nuevo, viste. Yo siempre estoy escuchando el músico. Aparte de haber grabado ese disco, estuvimos años tocando juntos, ¿no? Tocaron. Sí, después toco con los abuelos. Claro, claro, claro. Tocó con... Tengo una presentación con Ligia Piro. Me habías dicho. Después toco con... ¿Qué más? Con Javier Lozano. Javier Lozano. Que es el pianista que, bueno, tocó mucho tiempo con Salinas. Sí, 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 sí. Toca con mucha gente. Y bueno, nos conocemos hace muchísimo y también grabó un disco solista que también es muy bonito, sí, muy... Tiene muy buen gusto. Buenísimo. Un gran compositor y bueno, también tocó con él. Bueno, de todo un poco. A mí lo que me gustó... Y Gillespie, Gillespie, que es el que toca la trompeta, ahí es un grupo más fusión, más funky, fusión. Sí, Gillespie es... Así que ahí con eso también estamos tocando. Muy buen, muy buen. Así que hay bastantes cosas. Lo lindo es la variedad, viste. Tal cual, la motivación es esa, ¿no? Sí, viste, tocando y aparte la gente que sea buena gente y te lleves bien. Seguramente. A esta altura. Y ahora, ¿hay movidas en este momento a pesar de la economía? Siempre uno inventa movidas o siempre, no lo digo por mí, pero siempre, bueno, los muchachos con los que tocan o con los que toco, así siempre aparecen cosas y bueno, vas tocando acá, allá, viste. Sí, sí, sí. Hay momentos que no hay tantos recitales, momentos que hay más recitales. Tuviste... Pero no me puedo quejar, viste, mucho porque... ¿Tuviste hace poco en Caliló? Sí, estuve en Caliló, sí. ¿Estuvo bueno eso? Sí, estuvo. Sí, estuve en Caliló, sí. Qué bueno. O sea, toqué con músicos de ahí, no fui con mi banda. Y fui también en el verano con el trío también. ¿Fuiste con el trío? Sí, me acuerdo. Sí, tocando más yacero. En este caso era más como más zapada, funky rock, así que como que me llevaron a mí así personalmente y digamos yo tocaba con todos los músicos locales y bueno. Fue un encuentro muy bueno. Está muy bueno. Sí, para abrir un poco la cancha. Sí, 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 abrir la cabeza. No, y aparte, viste, que hay gente que no te voy a nunca tocar y qué sé yo y se divierte. ¿Qué es la...? Lo sabés. Gente que incluso no es del palo de jazz y nada que... Está bien. También eso está bueno, ¿no? Es que lo que, en suma, viste, lo que a mí me da la impresión de todo lo que escucho y presento es que se abrió mucho el jazz. O sea, es como que se abrió, es como que venía de una corriente y empezó a abrirse, 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 aparte del latin jazz y del funky y de todo eso. Yo creo que después que entró el rock en Argentina, en los años 60, 70, el yaya venía por su camino, pero era más tradicional. Sí. Que sea, de pronto hay un chivo raro que cambia todo, viste, pero el rock, bueno, con jazz y pop, ahí se juntaron con ustedes, el rockero, seguramente vos estabas en una y en la otra. Yo sé, sí. Es lo lógico. Yo era de los que tocaba allá con pelo largo y con musculosa, o sea, era como medio rebelde, ¿verdad? Sí, sí, era. Pero la onda era cerrar los ojos y escuchar, ¿no? Tal cual. Porque de imagen era un rockero, qué sé yo, no sé. Tal cual, tal cual. Lo mismo ahora ha sido, o sea, no sé. Pero para vos te lo mismo, si es rojo, si es popo, si es... Sí, no, no, no. Lo que pasa es que el jazz, yo lo... Pero me gustaba aprender, viste, me gustaba, imagínate, uno escucha un montonazo de discos, qué sé yo, pero después, para fogearte tenés que tocar con músicos, tenés que tocar con gente. ¿Qué te gustaba del jazz cuando arrancaste? No, todo, no, todo. Lo que pasa es que... Porque vos componés, o sea... No, yo, no sé, un desastre, pero... No, a veces toco el piano y... Pero yo te escuché... O sea, toco el piano, viste, pero toco más como para crear un clip, no me pongo a escribir, a veces tengo ideas que me gustan, pero a veces no me cuelgo a escribir la notita que hice, todo ese trabajo a veces no, hay que hacerlo. El disco, ese disco... Pero bueno, está ahí la cosa. Ese disco creo que es de 2011, Inflexión, del Quinteto. Eso vino, sí, eso, sí, sí, sí. Y Gustavo, el Quinteto, Silva, ¿qué más está? ¿Maldariaga estaba ahí? Sí, Carlos Madariaga. Carlos Madariaga, ese está buenísimo. Sí, está bien, y Gustavo Cámara. Exactamente. Ese, lo recontra, le recomiendo yo, que soy un indisciplinado total, viste, que me gusta seleccionar. Lo lindo que logramos ser una banda, viste, porque a veces... Eso es lo que te quería preguntar, ¿cómo hicieron la conexión? Me quedó... Porque bueno, nos llevamos bien como amigos, como todos, son músicos de primera línea, todos, pero también somos amigos, que se yo. También, también. Y también le dimos continuidad, por más que seas muy amigo, a veces no tenés una cierta continuidad. Tal cual. Y hubo momentos de que, bueno, tocábamos seguido, y qué sé yo, y bueno, y ahí... Incluso el disco tiene composiciones de todos los, de todos los participantes, claro. De todos los muchachos. De todos los participantes, claro. No sé, dos o tres temas del saxofonista, un tema del trompetista, uno mío, tres del colo. O sea, entonces, no es una banda que... Sí, sí, se compenetraron. Digamos, yo hacía tiempo que venías tocando como Sebastián Peixeretrio, Quinteto, en ese momento le dije, quise poner un tip, o sea, como no mi nombre, viste, pero era lo mismo. Quinteto Inflexión. Claro, Quinteto Inflexión, claro, una cosa así, pero había tenido otros nombres con estos mismos muchachos, y bueno, veníamos tocándose mil. En unos momentos el concepto de banda se fue forjando y bueno, somos una banda, no, pero vos sos, es tu nombre, no, vamos por el lado, es lo mismo, o sea, como había sacado un disco anterior que se llamaba Inflexión, poner Inflexión era, era como, o sea, se relacionaba con lo que yo había hecho como el último compa que no, no te pase nada. Inflexión, Inflexión era. Uno se llama Inflexión nada más, pero que es como que Sebastián Peixer, Inflexión, que estoy con una burbuja, que estoy en la etapa con una burbuja, una cosa rara. Ese disco es bastante experimental y es bastante divertido, y este es un disco más, más yacero digamos, o sea, el otro más experimental, pero bueno, digamos que una cosa le dio paso a la otra. Está buenísimo, me gustaría proponerte de escuchar Inflexión, pero este es con el trío. Ah, es otra onda, sí, está. Es más, es piano, no hay sancho, pero está bueno. ¿Qué es eso? Yo creo que está buenísimo. Bueno, ojalá les guste. Podemos pasar Inflexión con Sebastián Peixer. No, no hay sancho, pero está bueno. No, no hay sancho, pero está bueno. No, no hay sancho, pero está bueno. No hay sancho, pero está bueno. No hay sancho, pero está bueno. Gracias por ver el video. 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 A continuación, ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Bueno, ¿Vivo? Yo me encuentro que están en vivo, en el Vilasoro Bar. Ah, ¿Vos estabas ahí? No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Aquí abajo 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 Hagamos de escuchar En vivo del Bar Vilasoro Al trío Bueno, Gustavo Silva en piano Sebastián Peixeré En batería Inflexión Inflexión Me gustaría preguntarte ¿Cuál es el próximo proyecto? Si es que hay un proyecto encaminado Presentación, el Borges el 25 de mayo 25 de mayo Bueno, tengo varias cosas Varias cosas con distintos grupos Estás con los abuelos de Granada ¿Qué es el 2 de mayo? El 2 de mayo en el Torcuato Otazo En el Torcuato Otazo Después toco el 4 Con Javier Lozano Después tengo con Ligia Pilo Después mi trío Distintas formaciones Pero con el trío Tengo esa Esa presentación Y Y otra más en Borges Y bueno, hay También posibilidades Algunas giras ¿Viste? Está bueno Que nos ofrecen Hay que ver Si se pueden hacer Claro, claro, claro Mandámelo Esta información Después Para si yo Voy difundiendo Claro, claro Esa es la onda La difusión ¿Qué te iba a decir? Bueno, acá Medio como que En un momento De De despedida De agradecimiento Y de De haber tenido La oportunidad De charlar Sebastián Paisere con ustedes Conmigo Acá en Radio Caput En el Callejón del Jazz En su debido momento La semana que viene Les voy a pasar más información Para que puedan Tener, digamos Un cronograma De las presentaciones Que estábamos recién comentando Con Sebastián Paisere Vamos a pasar el tema Ahora De Oscar Junta Super trío Con Hernán Jacinto En el piano Y Arturo Puertas en el bajo Oscar Junta En batería Qué bueno Allá Música 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 Gracias por ver el video 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 Por Radio Caput